Señor Arias, cuéntenos por favor adelante. Buenas noches profesor, buenas noches Humbertico y Evelyn. Bueno, Humbertico, se te ve más ágil, me parece que la elección del tema y la temática es correcta para, digamos, tapar el déficit que podés tener de movilidad, que yo no vi ese déficit, sinceramente te vi mucho más ágil. Y esto es buenísimo, sinceramente les digo. Pero a mí me gustó y mucho, en honor a la brevedad, les digo, esto es lo que se merece. Nueve del Señor Arias, atención hacia arriba todo esto, a ver Lali, por favor. Muy buenas noches Humbertico, hola Evelyn, hola profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Me gusta cómo regulaste, profe, los trucos que es muy importante para regular la energía, para no llegar tan cansados, eso es, viste que clave. Qué gusto da verte a Humbertico y Evelyn, a mí me gusta verlo. Es que se están riendo, yo le escucho acá a ustedes dos. Ahí hay algo que me quieran decir. ¿Qué pasó? Decime. No quiero escuchar trucos nomás. Ah, trucos. No, no puede ser truco, buraco, de todo hay acá en esta pista. Pero vos sabés que algo que yo te quiero decir, Humbertico, vamos a sacarte más el juego también. Cuando baila, profe, la parte musical, él es cantante, él es intérprete, vamos a tratar de misturar un poco los talentos, porque talentoso, él es virtuoso. Evelyn, me preocupa que estás mal de amores. Me preocupa. Seguro que no rompiste. Pero se acaba de decir que está todo bien con Mike. No, pero recién dijo que no. Inclusive vino a ver la Mike. No sé, a mí me dijeron otra cosa, yo estoy muy preocupada. De igual manera, me gusta esta pareja, bien estamos. Nueve, señores. Venimos bien con la calificación. Humbertico, me canta alguna de las músicas de latas vacías. Latas vacías te gusta, ¿no? Perfecto. A ver, te ponés las pilas vos también y cantás una vez latas vacías, por favor. Dejate de amor, verte de venta, toda esa historia, ¿no? Cantá. La próxima me voy a aprender así todas las letras que te gustan. Por favor, un regalito para la señora Lali, está divorciadísima. Bueno, señores, Maestro Calderín y Voto Secreto, lo conocemos esta noche. Adelante. Humbertico, Evelyn, José Luis. Bueno, yo creo que hasta acá vamos a ir zafando, yo creo. Vamos a ver la cumbia ya. Porque le estoy viendo todo igual, haciendo. Ya conozco tu técnica, lo que haces. Subir la escalera, que baje muchos brazos, de vez en cuando que se quiera el piso. Pero él va a mejorar, yo creo que puede mejorar. Vamos a ver. Le doy chance hasta la cumbia. Vamos a ver qué pasa ahí. Esperemos que... Quiero ver más movimiento. Ya está todo ahí, pero me falta más. Hoy le veo que Humbertico se ilustró un poco más que Evelyn. Algo también, no sé, no coincidía. Coincidimos acá con Lali. Está más entregado, le veo a él. Entonces, eso es bueno. Tienes que aprovechar de eso. Pero hasta acá va a llegar mi amor. Poto secreto, lo conocemos esta noche. Hasta acá llega mi amor, dijo Calderín. Bueno, señora Zuni Castiñeira, cuéntenos adelante. Muy buenas noches, Humbertico. Evelyn, ¿cómo estás? Profesor Galarza, ¿todo bien? Buenas noches, Zuni. ¿Cómo estás? Te veo súper bien. Yo te quiero verte en pista siempre. Gracias. La verdad que me gustó el pop realmente con este ritmo de Lady Gaga. Y Evelyn, espectacular, con los pasos correctos. Pero le di a Humbertico con baja energía. Y finalmente pareciera que él te contagió también un poquitito. Así que, profesor, ponle pila a estos chicos. Él tiene, Humbertico tiene, digamos, un oído musical bastante bien. La cual puede mejorar muchísimo. Pero te he visto mejor que las otras veces, Humbertico. Pero, como vuelvo a repetir, faltó energía, esa conexión. Y bueno, eso es lo que yo espero de ustedes en el próximo ritmo. No soy como el profesor que solamente te voy a dar una chance. Una próxima chance. Yo te voy a dar varias chances para que vos mejores. Porque ustedes merecen. Son una pareja súper linda. ¿Por qué no reís, profe? Faltó energía. Eso fue todo para mí. ¿Verdad? Pero hiciste el esfuerzo. Así que suerte, chicos. Profe, que dan tus manos. Gracias, Zuni. Vamos a ver la calificación. Y es un 7 de Zuni. Venimos bien. Vamos hasta el maestro Maya, por favor, querido Ropsolari. Anchi, maestro. Buenas noches, Evelyn. Buenas noches, Humbertico. Buenas noches, José. Buenas noches, profesor. Un gusto verle bailar acá en vivo. Siempre vive en mi casa, Humbertico. Desde un principio me llamó la atención lo bien que bailas. De verdad, bailas muy bien. Y estás súper bien acompañado por una tremenda bailarina que es, Evelyn. José, súper bien la coreografía. Él le acompaña súper bien todo. Él demasiado bien baila. Para mí, baila demasiado bien para ser tan poco usado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Yo sé que vos le estás cuidando. Pero entonces, ya que le cuidás, como estás tranquilo y de la mitad para el final, metele. Metele cardio. Porque ahí existe en un momento uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos. Pero eso tiene que ser un poco antes, metele más a full, más a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo. Porque él puede musicalmente para él, pues, nada. Es súper fácil para él. Entonces, me pareció un poco así en la coreografía. Pero, bien, correcto. Pero me pareció un poco, Humbertico, fuerza, te quiero seguir viendo bailar cada vez mejor, ¿eh? Un 6 de Maya, señores. Así está la calificación. Felicitaciones, los esperan a ver el backstage, ¿eh? Gracias, Humbertico. Gracias a Evelyn también. Y el profe José Luis.